¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2, donde vamos a empezar la historia de este DLC 18. Vamos a empezarla ya, ¿vale? Porque tengo muchísimas ganas y la voy a jugar con vosotros. Vamos directos, así que un buen like ayudaría bastante. ¿Qué os parece si buscamos la historia? Miramos a ver dónde está esta historia del DLC 18 Future Saga Parte 2. Vamos... Vale. Llegada... La llegada de Dastar. Ahora puedes encontrar a Dastar en el nido del tiempo. Habla con Dastar para volver a jugar las misiones de la serie Future Saga. Si alguna vez te apetece repetir la historia, pásate por aquí y habla con él. Vale, pero eso... Este es Dastar, la Future Saga. Tenemos a Dastar aquí para revivir las historias de esta saga del futuro. Vale. ¿Revertir evento? Ahora no. No vamos a hablar con Dastar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir a la historia nueva del Xenoverse 2, que es la que quiero enseñaros del DLC que salió ayer, ¿vale? Que por primera vez en la historia del canal lo vamos a subir un día después, porque hemos enseñado a los personajes y hemos enseñado todo, ¿vale? Eso es interesante. Que lo sepáis. Ahora. Guau. 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 Si no hay problema, no voy a cambiar la forma de hacer un poco. ¿A quién se refiere? Guau. No sé a quién se refiere. Me queda un poquito... Me queda un poquito pillado, ¿eh? No sé a quién se refiere realmente Fu. Guau. Hemos abierto una bola del tiempo, pero para este diálogo solamente. Vale, justo la persona... Vale, Fula está liando otra vez. Vamos a ver qué está liando. Una promesa cumplida Me gusta mantener Mi palabra, ¿sabes? Ahora sígueme, dice Fu cuando te reúnes con él Parece que tenga la intención de mostrarte el futuro Me da igual, para jugar la historia Me da igual la dificultad, si es fácil, difícil Me da lo mismo, lo único que quiero es disfrutarla Y mostrarosla en el canal, por supuesto Para que la veáis y veáis realmente Si merece la pena o no Os dejo el texto para que lo leáis también ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde van? ¿Dónde vamos? No, 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 por supuesto zobaczy artificially, viajar para la cuestión ¿Qué ha hecho? Uf, casi me da gire, ¿no? Madre mía, Fu como está, ¿no? ¡Guau! Pues empieza bien la batalla. ¿Una promesa cumplida? A ver, estamos haciendo a 160. Uf, me lo he parado. No quiero meterle el rugido todavía. Porque a lo mejor no le doy. Vale. Viene Belmont. Vale, aquí le he dado, ¿eh? Esa habilidad de Belmont me encanta, ¿eh? Como esté disponible... Como esté disponible, voy a por ella, ¿eh? No voy a transformarme en bestia. No lo necesito. No necesito transformarme en bestia, ¿eh? De momento no lo voy a hacer. De momento no lo voy a hacer, gente. Vale, fuera. Nos hemos cargado a estos dos. Voy a recargar el ki. CGI, cinemática CGI, ¿puede ser? Se ha pirado. Se ha pirado. No lo voy a hacer. Está explicando, ¿no? A Belmont. Jiu. Hancock Makai no Kenき usi. Omae wa time patrola de ali. Solo nimu tosite. Y atura a o te elen damas. Da va. Iwase te morao. Imano Jiren to ataca. No va. Quiere Belmont que luche contra él Lo hago, no hay problema Lucho contra él, eh, me da igual Lucho contra Belmont y con quien sea Vale, como eres un dios de la destrucción, podría transformar en modo bestia, ¿no? Aunque ahora no es necesario Vale, no es necesario Mirado, no lo he esquivado bien Fuera Bueno, pero ni tan mal Ni tan mal, eh, no nos ha durado mucho A ver, es tan fácil la misión, pero está bastante bien, eh Está bastante épica lo que es la misión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bills ¿A qué debo este disgusto? Pues no lo sé Se ve que están un poquito enfadados ¡Hola! Peleé otra vez Rugido gigantesco Tal vez sí que deba Destransformarme en bestia ahora Fuera Me encanta el modo bestia con este traje Bills Bills tranquilo hombre Vale, uno menos Con champa acabo rápido gente Con champa acabo rápido Te lo digo Eso sí le doy Claro Vale, yo creo que Se va fuera Vale, pues combate terminado Combate terminado gente Vale 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 Leyendo el texto A ver qué han venido a hacer aquí Estos güeyes Bills, Шampa Cuidado Ay Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.